¡Tatú es sonámbulo! La nave especial Tatú ha llegado a una zona desconocida para hacer una exploración. No se ha detectado ningún peligro. Centro de control. Quiero informar de que acabo de encontrarme con un gran monstruo devorador de hombres. Solicito la retirada ahora mismo. ¿Qué le pasa a Tatú? ¿Están andando dormido? ¡Solicito permiso para despegar rumbo a Marte! ¡Solicito permiso para despegar rumbo a Marte! Centro de control. Estoy investigando la superficie de Marte. Está llena de baches, pero puedo superar las dificultades. Las dificultades Preparando aterrizaje con paracaídas Es demasiado alto, no lo voy a hacer Papá, ¿qué estás haciendo? Papá, lo siento mucho No sabía que hablaba y andaba dormido ¡No pasa nada! Tato, duérmete Papá siempre te protegerá He metido muchos líos a papá Tengo que dejar de caminar dormido ¡No! 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 ¡Y otra vez estás sonando! ¡Monstruo! ¡Voy a acabar contigo! ¡No! 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 ¡No!